¡Agaro! 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 ¡Por él, tú te vas a ir al aire ¡Agaro! ¡Agaro! ¡Agaro, más allá! ¡Agaro! ¡Agaro! ¡No hagas! ¡No! ¡No hagas! ¡Agaro! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Aplausos Bien, es un tiro, es un tiro, tíratelo, ¿por qué no tíratelo? Claro, bien, está bien, va. ¡Selta hora, defensa! ¡Venga! ¡Lo tienes que pedir tú! ¡Para, para, para! ¡Cándale, a la candela, que no la ha picado! ¡Lo tienes que pedir! ¡Vale! ¡Me los mando tan pillado! ¡Sí, sí, perdón! ¡No, no, 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 Gracias.